El dato 0, 100, 6 segundos. Lo dice todo. 1.600 centímetros cúbicos, 270 caballos. Son cifras que, si eso nos lo dijesen, no lo sé. Tampoco hace tanto, pero 20, 25 años estaríamos diciendo que es imposible. En un tracción delantera que tiene tanta potencia, yo creo que es fundamental tener unas suspensiones que te permite transmitir la potencia y, en este caso, si además están ayudados por un diferencial autoblocante, torsen, que ayuda a que el coche pierda menos rueda y traccione mejor, pues es un factor, sin lugar a dudas, determinante para conseguir esa motricidad superior. Estamos hablando de un coche GTI, de un coche deportivo, de un coche con un carácter dirigido a ese sector que nos gusta un poquito más, el mundo sport, sin olvidarnos de que es un coche que luego, por otro lado, se puede andar perfectamente por la calle con él. Y luego, poder exigirle cuando uno quiere algo más. La posición a mí personalmente me gusta, el volante pequeño, yo estoy quizá más acostumbrado porque me gusta, y siempre en la competición llevamos un volante quizá un poco más pequeño, que me lo aporta este coche. Los frenos es un apartado que en este tipo de coches es importante y que casi siempre, casi siempre va un poquito al límite. Yo creo que el GTI, en ese sentido, va sobrado y para mí es uno de los aspectos más importantes que destacaría. Las siglas GTI y ese desarrollo hecho por Peugeot Sport, cualquier conductor que se atreva a conducir este coche lo va a notar inmediatamente. Gracias. Gracias.